hola amigos saludos y bienvenidos de nuevo a mi canal como sabéis que hace mucho calor hoy os traigo una receta súper fresca helado de chocolate blanco con pepitas de chocolate negro atentos en un bol ponemos una tableta de chocolate blanco la troceamos y la llevamos al microondas una vez está deshecha le añadimos una cucharada de esencia de vainilla mezclamos en otro bol ponemos la nata para montar o crema de leche para batir le añadimos azúcar una cucharada de esencia de vainilla y la batimos y ya la tenemos lista ponemos el chocolate en la batidora añadimos la nata y le damos caña y cuando está bien batido lo ponemos en el molde añadimos pepitas de chocolate lo tapamos con film transparente y lo llevamos al congelador durante un día pasado el tiempo y ya está listo quitamos el film transparente y con sacabolas de helado vamos dándole forma y si queréis también podéis comerlo directamente desde el molde lo ponemos sobre una tarrina la cantidad que necesitamos o queremos y los ingredientes y las cantidades que estoy utilizando lo encontraréis al final del vídeo lo decoramos con almendras moledas con un ojo de menta y lo presentamos y seguro que sorprenderéis vuestros invitados amigos o familiares si te ha gustado el vídeo espero que sí dale a me gusta suscríbete al canal para que no perdas ninguna receta nueva hasta la próxima chao y y y y y Gracias.